Ahora cambiamos de tema, la gran cantidad de personas afectadas por trastornos mentales que deambulan por las calles de San Pedro de Macorís sigue generando preocupación entre los ciudadanos. Freddy Febles nos tiene los detalles. Los enragenados mentales, un gran problema para los hospitales del país. Tal como es el caso de este señor, fue llevado al hospital doctor Antonio Musa, de esta ciudad de San Pedro de Macorís, luego de haber sido chocado por un vehículo que lo dejó abandonado. Ya está de alta, pero no hay a quien entregárselo. El hospital desconoce su nombre y no sabe quiénes son los familiares, por lo que constituye un problema para las autoridades del hospital. ¿Dale, güey? 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 El señor llegó asientado aquí al hospital Antonio Musa. Sí. Sí, estuvo aquí hoy a los curaños del Machado, pero se han quedado aquí porque le hemos encontrado a los familiares. ¿Entiendes? Estamos detrás de los familiares para que sea responsable de su paciente. Pues ya está bueno, ya está bien. Lo que pasa es que... ¿Cómo que? ¿Se lo quieren echar al hospital? Se lo quieren echar al hospital y ya está bien, se puede ir con su familiares y lo queremos entregar. ¿Hace qué? ¿Cuántos días está aquí? Pues tiene aquí aproximadamente 12 semanas y pico. Cada vez más evidente la falta de un centro para enajenados mentales que deambulan por las calles. A través de noticias, el programa Frey, como las noticias, les informó Frey Ferles. Definitivamente, señores, no sabemos ya qué se va a hacer con los enfermos mentales que deambulan, no solamente por las calles de San Pedro de Macorís. Aquí en Santo Domingo, en Santiago, en San Juan de la Maguana, donde quiera se ve. Pero mucha responsabilidad recae sobre los familiares que por el hecho de ser enajenados mentales, pues los dejan al abandono.